Patricia, Renato, buenos días, directo en directo, un oyente justamente como lo mencionaban, una madre de familia ha pedido ayuda para tratar a su hija llamada Valesca, de un año, quien tiene la enfermedad de atrofia muscular espinal, cuyo tratamiento solo se puede llevar en el extranjero. La pequeña fue diagnosticada durante la pandemia luego de recurrir a varios centros de salud al notar que no podía levantar la cabeza e iba perdiendo la movilidad de sus extremidades. Escuchemos a la señora Wendy Carguayanqui, mamá de Valesca. Mi hija tiene una enfermedad rara llamada atrofia muscular espinal, AMEN, tipo 1. Mi hija necesita llevar un tratamiento con algunos de estos medicamentos que son Respirasa y Reciplan, ya que estos tratamientos no contamos en el Perú. Mi hija necesita viajar al extranjero para poder así tener una oportunidad de vida y aplazar los dos años de vida que me dieron los médicos acá en el Perú, que acá en el Perú no contamos con eso. Patricia Renato, los médicos del Hospital del Niño le dijeron a la señora Wendy que le daban a su bebé solo dos años de vida. Esta madre de familia pide entonces a alguna institución o persona que pueda ayudarla a conseguir los medicamentos en Perú o viajar al extranjero para empezar con este tratamiento que lamentablemente aún no se encuentra disponible en el país. Las personas que quieran sumarse a esta ayuda para la pequeña Valesca pueden comunicarse al 928-354-23, es el número de la señora Wendy Carguayanqui, o al rotafono de RPP 438-8008. Directo en directo, RPP Noticias. Muy bien. Bueno, fuertísima la historia, ¿no? Un abrazo para la señora Wendy, ojalá que encuentre ayuda para poder llevar a su niña al extranjero, tratarse aquí con los medicamentos que requiere. Sí, estas cosas siempre son bien impresionantes. Eso se llama enfermedades huérfanas, Renato. Renato, enfermedades de los cuales hay muy pocos casos y que los gobiernos no tienen tratamientos para ellos, ¿no? Entonces son casos realmente dramáticos. Efectivamente, un abrazo para esa madre de familia.